Hola a todos y todas, bienvenidos un día más al canal esta vez os traigo un nuevo vídeo que se trata de un tag creo que estos vídeos como estamos comenzando con el canal son bastante buenos que lo haga porque así me conocéis un poco más en profundidad y que mejor que un tag esta vez me he decantado por un tag que es bastante variadito me habla tanto de maquillaje como del cabello, de ropa, de un montón de cosas y creo que aunque no es de los más conocidos, alguna ya lo conoceréis y es el tag de esto o lo otro en este tag como ya os comento tocan varios temas y me tengo que decantar por un producto o otro de los que me proponen con este tag me conoceréis mucho más a fun ¿sí? o eso espero bueno, tengo esta libretita donde tengo todas las cositas apuntadas todas las preguntas y nada, vamos a empezar con el si quieres saber por qué productos me decanto solo tienes que quedarte el primer tema es el de maquillaje ¿vale? y consta de 7 preguntas primera pregunta, ¿colorete o bronceador? creo que claramente me decanto por el bronceador me parece un producto mucho más versátil que un colorete sobre todo algunos ciertos tonos de coloretes ¿vale? por ejemplo, el colorete rosadito ¿vale? para dar un tono rosa a nuestra cara pues oye, por las mejillas da un toque muy saludable en cambio, el bronceador puedes utilizarlo dando un pequeño tono de colorete puedes perfilar perfilar la cara contornearla puedes darte color a la cara sin utilizar una base de maquillaje no sé, me parece mucho, mucho más versátil que un colorete ¿vale? me encantan los coloretes pero si me tuviera que decantar por algo sería por el bronceador sin dudar la segunda pregunta ¿pinta labios o gloss? esta la tenía clarísima y me decanto claramente por el pintalabios el gloss me parece mucho más pegajoso o por lo menos los que he utilizado hasta ahora me parecen pegajosos me parecen incómodos porque tiende a pegarse el pelo en el labio me parece que no sé aunque te dejan el labio muy muy así, muy apetecible me lo dejan muy jugosito y demás creo que son muy, muy incómodos de llevar y todavía no he encontrado ninguno que me guste así que me quedo con un buen pintalabios la tercera pregunta ¿delineador o máscara? esta sí que me ha costado un poquito más decidirme porque yo siempre, 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 siempre me hago los maquillajes con un delineador siempre o sea nunca me veréis sin un delineado jamás es vamos, muy rara vez me veréis sin delinear el ojo ya os lo aviso y por eso pensaba que me quedaría con el delineador pero pensando lo mejor si yo tuviera que maquillarme un día utilizando o un delineado o una buena máscara me decantaría por la máscara y por eso en este caso me decanto por la máscara porque creo que un delineado si no le pones la máscara queda como muy artificial y feo al ojo en cambio una simple máscara sin delinear ya te deja un aspecto natural y a la vez como un toque de maquillaje que te hace más bonita la cara no sé si me entendéis creo que me he explicado bastante bien y si no me acuerdo la cuarta pregunta base o corrector esta también la tenía muy clara y me quedo claramente con la base ¿por qué? porque creo que la base muchas veces ya corrige ciertas imperfecciones que tengamos en la cara unifica nuestro tono y además corrige eso pequeñas imperfecciones el corrector en cambio no lo podríamos utilizar para toda la cara solo para ciertas cositas y no sé igual se vería como pegotes o no las disimularía bien no sé yo me prefiero quedarme con una buena base sombras neutras o de color y me quedo con las neutras ¿por qué? no sé no me veo con con colores demasiado cantosos en mis ojos no sé por qué me parece muy artificial y a mí me gusta ir maquillada natural por eso claramente me quedo con tonos marrones rositas claros tonos pastel vale que den un toque natural al ojo son los que más me gustan sombras compactas o sueltas claramente me quedo con las compactas son las que tengo y normalmente uso creo que son las más apañadas creo que son las más cómodas de trabajar pero bueno todo es probar todo es acostumbrarse a algo pero yo en mi caso me quedo con las compactas porque son las que utilizo y las que tengo pinceles o esponja la verdad que me decanto más por los pinceles vale he tenido temporadas que a veces me da por las esponjas otras veces me da por los pinceles pero normalmente y en esta temporada estoy por los pinceles creo que deja un acabado mucho más unificado con la piel no sé me gusta el acabado que deja vamos a pasar al siguiente tema que es el tema de las uñas francesa o pintadas yo siento deciros que soy muy vaga para las uñas mucho 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 es cierto que me gusta llevar las pintadas pero no sé me da mucho pereza ponerme a pintarlas no sé soy bastante desastre para las uñas como quien dice pero en el caso de que yo me las pinte como soy tan vaga las prefiero pintar enteras de un color o como mucho poner glitter por encima vale pero la francesa me vuelve loca me desespera y no no puedo no puedo me encanta como queda es más las dos veces que me puse uñas de gel me la puse con la francesa porque me parece la más natural la más coqueta pero demasiado trabajoso para mi gusto así que pintadas largas o cortas la verdad que no me gustan largas como garfios ni cortas por la mitad del dedo no me gustan de un tamaño bastante normal yo las tengo así de cortitas o de pequeñas vale pero me las tengo así porque yo me las muerdo vale es cierto que no me gustan tan pequeñas me gustan un pelín más largas pero tampoco mucho más no me gustan demasiado largas que al final son incómodas a la hora de hacer cosas así que las prefiero cortas colores para las uñas oscuros o llamativos pues la verdad que depende de la época del año por gusto porque a mi me guste me gusta más llevar las uñas pintadas de colores vivos vale de colores llamativos pero es cierto que me adapto mucho a las épocas del año en otoño e invierno suelo utilizar colores más oscuros y en verano y primavera colores más oscuros colores mates o brillantes brillantes sin ninguna duda me gustan que las uñas brillen no me gustan colores mates es más tengo un brillo un top coat para que den más brillo a las uñas por si al esmalte le falta brillo así que siempre me doy esa capita de brillo al final porque me gustan las uñas brillan el tercer bloque de preguntas son sobre el cuerpo la primera pregunta es perfume o esencia la verdad que no sé que quiere decir con esencia me imagino que sea perfume o colonia normal y corriente no sabría por qué encantarme pero si me tengo que decantar por algo me decanto por la colonia que es lo que yo tengo no tengo perfumes tengo todo colonias y entonces por eso me decantaría por eso crema o loción corporal no sé qué quiere decir tampoco esto pero bueno me voy a poner en el supuesto de que la crema sea algo más pastosito y la loción corporal como más leche ¿vale? sabéis lo que os quiero decir más suavita más me gusta más la loción corporal ¿por qué? porque me gusta que la crema no sea muy espesa y eso es lo que yo pienso de una crema una crema da sensación de cuando dices crema como algo más espeso y la loción corporal te da algo te da la sensación como que algo más suavito más fino ¿vale? entonces bueno me decanto por la loción corporal si la pregunta se refiere ¿gel o jabón? en cuanto a esto es que yo estoy matizando las preguntas porque no entiendo muy bien pero bueno me imagino que gel o jabón se refiera a gel en bote de gel líquido o jabón de pastilla ¿vale? y claramente me decanto por el gel porque es lo que tengo no utilizo jabón para lavarme las manos tengo el dispensador este típico de Mercadona que ya tiene el gel entonces jabón no uso nunca así que me decanto por el gel claramente además creo que es mucho más cómodo que la pastilla y menos sea un gorroso pero bueno ¿chándal o vaqueros? claramente vaqueros ¿por qué? chándal no tengo debo tener mallas como mucho pero chándal chándal en sí no tengo ninguno porque tenía antes cuando iba a baile pero sabéis que este año lo he dejado entonces no tengo ningún chándal tengo ciertas mallas sí porque bueno alguna vez puedo hacer algún deporte para el zumba también utilizaba esas mallas pero jamás no me veréis en chándal ¿vestido o falda? pues la verdad que depende del momento vestido sí que lo utilizo mucho más para fines de semana me parece más elegante más no sé los vestidos los suelo utilizar para el fin de semana pero por semana utilizo falda de los 5 días 4 ¿rayas o cuadros? pues la verdad que no sabría qué deciros es cierto que me encantan las camisas de cuadros me encantan tengo alguna falda también de cuadros que creo que os la enseñé así de tubo pero la verdad es que adoro las rayas y me encantan las rayas así que me decanto ¿sandalias o chanclas? la verdad que en mi armario no existen chanclas puedo tener unas chanclas de estas así de las normales simples y normales de cuando voy a la piscina y te mandan llevar chanclas pero en cuanto a poner para salir para ir a la playa tomar algo siempre sandalias la verdad nunca me veréis caminando por la calle en un día normal con chanclas jamás siempre las sandalias las bajas romanas bufanda sombrero pues la verdad que me decanto muy fácilmente por la bufanda o como mucho pañuelos porque sombreros no tengo no tengo el gorrito de invierno que siempre me encanta pero me lo pongo me lo pruebo para llevármelo y no me convence mucho como me queda entonces nunca he comprado un sombrero nunca he comprado un gorro entonces tengo que decantarme por obligación por las bufandas o los pañuelos pendientes pequeños o grandes la verdad que hace mucho tiempo prefería los grandes pero desde que he madurado no desde hace varios meses no miento desde hace varios años ya me decanto por pendientes pequeñitos vale pendientes de perlita estos ositos que tengo de toes pendientes así pequeñitos ya no me veo ni con aretas ni pendientes largos no sé no me veo collar collar o pulseras la verdad que me decanto claramente por el collar como veis hoy no llevo pulsera bueno tampoco llevo collar pero si veis más vídeos veis que casi siempre traigo un collar pero nunca o muy rara vez traigo pulseras entonces pulseras tengo muy poquitas tengo muchísimos collares entonces creo que sinceramente aparte de que sabéis que me vuelven loca los collares era muy fácil esta pregunta y me escojo los collares tacones o planos pues mirad me encantan los tacones sabéis que soy una adicta a los tacones y por mi compraría todos los del mundo ahora también tengo que ser sincera y tacones tacones lo que yo considero tacones son tacones de taconazos no los uso mucho simplemente los fines de semana y por semana ando en lo que yo llamo plano que es esto esto para mi es lo que se refiere a plano el plano normal y como mucho esto esto para mi no es llevar tacón es decir como en plano entonces yo por semana ando siempre en esto en estas botas tengo estas y tengo otras marrones y son las que utilizo todos los días por semana entonces no se por muy bien porque va de cantarme por los tacones botas cowboy o amazona en cuanto a esta pregunta me imagino que las botas de cowboy me imagino que sean estas de vaqueros así la cendra y demás y las botas de amazona me imagino que sean bota en plan las hunter o de ese tipo no las hunter en sí pero así de ese tipo más finas más pegadas a la pierna más altas que las cowboy que suelen ser más bajitas más por la mitad de de la parte baja de la pierna y así como en pico y como en punta y demás claramente me decanto por las botas de amazona yo tengo las hunter que me encantan las utilizo muchísimo es más voy a tener que cambiar este año ya porque se me están empezando a romper porque lleva tres años utilizándolas y tres años que las he utilizado todo 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 el invierno entonces están machacadas tendré que cambiarlas así que me quedo con esas sin duda sudadera o chaqueta pues como sabéis que no tengo chandas tengo que elegir chaqueta porque tampoco tengo sudaderas entonces claramente chaqueta me da igual que sea americana de tipo cuero la que sea pero chaqueta berska o H&M pues tengo que ser sincera y yo en H&M veo a muchas chicas hostiles de H&M y me encanta lo que yo han puesto pero yo luego voy a la tienda y no encuentro nada no sé por qué debe ser porque no sé volverme muy bien por la tienda vale o no sé por qué pero nunca o casi nunca encuentro nada además berska lo tengo en Gijón lo tengo en mi ciudad muy cerquita entonces casi siempre estoy yendo y casi siempre veo algo tengo la tienda más controladita entonces me desenvuelvo mejor y por eso me gusta mucho más berska vale siempre encuentro algo en cambio H&M tengo que desplazarme a un centro comercial que hay en Oviedo y no la conozco tanto porque claro al tener que desplazarme yo no tengo coche mi novio no tiene coche entonces claro voy en todas las ocasiones y me desenvuelvo también en la tienda me imagino que sea por eso no sé todo el mundo habla muy bien de ella a mí hay cosas que llevan las chicas que me encantan pero luego llego allí no encuentro nada la siguiente sección es la del pelo vamos allá cola de caballo o moño pues está claro ¿no? ya sabéis que yo ando mucho con el pelo recogido o coleta o moño pero si puedo prefiero hacerme cola de caballo me gusta más creo que aunque tengas el pelo recogido no se ve tan peinado y tan recogido entonces a mí me gusta más la cola de caballo me quedo claramente horquillas o pinzas siendo sincera no tengo pinzas así que me tengo que quedar con las horquillas además las horquillas son más disimulables ¿no? yo tengo las típicas negras que se disimulan con el pelo y las llevas puestas y nadie se entera en cambio la pinza yo creo que queda menos menos disimulada no me gustan las pinzas así que horquillas ¿gomina o laca? pues claramente laca la gomina nunca la uso no la tengo en mi armario siquiera y laca si que tengo pues porque bueno cuando te ondulas el pelo te echas laca yo en estas bueno ahora porque tengo el agua de peinado de Garnier entonces utilizo eso pero antes cuando me hacía coletas para dejarme el pelo así estirado me echaba laca para que quedara bien pegadito a la cabeza y no se saliera ningún pelito ahora como tengo el agua de peinado pues bueno utilizo el agua de peinado pero si no la laca también vale para esto o cuando te haces un tupé la laca yo creo que la laca es mucho más versátil y me quedo claramente con ella ¿pelo largo o corto? largo no quiero saber nada del pelo corto por favor para mi eh que hay chicas que le queda buenísimo pero para mi por favor largo largo al medio o al lado yo tengo que ser sincera hay chicas que llevan la raya al medio y a mi me encanta me moriría por tener la raya al medio me gusta un montón queda muy bien muy 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 bien me encanta pero para mi raya al lado tengo la frente bastante grandita eh y además tengo un remolino aquí en medio que me obliga a tener el pelo el flequillo perdón de lado y poner la raya de lado es cierto que no tengo la raya muy de lado la tengo más bien por aquí que no se considera centro se considera más bien lado entonces creo que me decanto por la raya recogido o suelto a mi me gusta muchísimo más infinitamente más el pelo suelto me encanta llevar el pelo liso suelto ondulado suelto me encanta me vuelve chiflada pero como sabéis que soy una vagoneta pues la mayoría del tiempo sobre todo por semana me lo paso con el recogido de los 5 días que tiene la semana de me digo por los días laborables de los 5 días uno o con mucho dos tengo el pelo suelto el resto lo tengo recogido pues hasta aquí ha sido todo por hoy espero que hayáis pasado un buen rato o por lo menos un rato entretenido conociéndome un poquito más y nada más desearos que tengáis un final de semana genial que ya queda poco para el fin de semana así que con ánimo que queda poquito para el carnaval que bien yo me lo paso genial en el carnaval me encanta en la fiesta disfrazarme me encanta manita hacia arriba y si no sois del canal darle a la pestañita de aquí abajo de suscribirse y bienvenidos a mis suscriptores que estáis viendo otro vídeo más mío muchos muchos besitos me encanta que estéis ahí en cada vídeo y nada más nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chao no no no